Música Estamos con Maite, que es la directora creativa de Lola Casa de Munt, una marca histórica. Llevas un montón de años diseñando y siempre visionaria, con tendencias. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo empecé muy jovencita con mi madre y considero que la mejor escuela que he tenido es trabajar el día a día con ella. Pero antes me preguntaban, que es verdad que cuando yo era joven, tenía... Que lo eres, que lo eres. Súper joven, nada. Pero bueno, más joven. Cuando tenía 20 años, siempre yo he sido una persona soñadora por naturaleza, pero siempre a lo más. Y mi madre me decía, Maite, tienes sueños de grandeza. Y yo pensaba, pues igual sí que esto es malo. Pero me he dado cuenta a lo largo de la vida que es que sin sueños es que no alcanzas nada. O sea que yo recomiendo a todo el mundo que sueñe lo máximo que pueda. Porque es que para llegar aquí, sueña aquí. Porque luego si te quedas aquí, ya está bien. Pero se tiene que soñar y trabajar. Eso sí que es súper importante. Se tiene que ser muy constante y trabajador porque lo de que la inspiración te pille trabajando es la clave. Vaya, para, para, para. Cuéntanos un poco qué claves definen a tu marca y luego hablaremos de tu colección actual. Pero así en general, tu mujer, la mujer, Casa de Mundo, la Casa de Mundo, ¿cómo es? A ver, es una mujer que es súper optimista, le encanta vivir la vida apasionadamente, es espontánea, natural, vital. Le encanta la moda, pero le gusta ir diferente. Vale, y esa diferencia se la ponemos en una, en este caso, en esta temporada. Cuéntanos cómo es esa diferencia. Bueno, hemos hecho, a ver, hemos hecho, la inspiración es, la colección se llama Chelsea, que es una inspiración del icónico barrio de Londres. Y entonces, el cuadro es el protagonista de la colección, ¿no? Lo que pasa que luego el ADN de mi firma es muy colorido. O sea, el color, porque el color es energía, es un iluminador natural. Luego el animal free, el animal free, que para mí, más que un estampado, es una actitud. Es como ese punto, ese espíritu salvaje que llevamos todos dentro, ¿no? Pues, que salga. Y luego, todo el tema de monograma, que este también es nuestro estampado personalizado. Y la verdad que, que lo, es muy mono, la verdad que, aparte es como muy personal, y lo trabajamos con los colores de la colección siempre, ¿no? Que los colores, en este caso, son muy caldero, el tostado, como más invierno, caramelos, caramelos. Sí, la verdad es que son unos tonos, bueno, sobre todo en naranjas como la guía, pero sí, caramelos, beige, marrón. Y también, si quieres por aquí un repaso. Vale, y luego ves aquí, lo que te decía del total look, hemos hecho desde sombrero, bolso, hemos hecho... Total look monogram, que también es una tendencia, desde el punto de vista de tu marca, llevarlo todo del mismo engamado y del mismo monograma. Y luego ves este tipo de estampadas también, que yo, bueno, a mí no puedo gustar más todo lo que se llama leopardo, pues mezclado con flores, una seda también súper tejido, es una maravilla. Muy vaporoso, bueno, hemos hecho los detalles, bueno, hemos intentado ir buscando, a ver, nuestro heritaje es del complemento, ¿no? Entonces, es buscar los detalles, los botones, los acabados, todo eso es lo que nos, bueno, es el foco que tenemos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Pues de toda esta colección, ves a mí aquí totalmente de negro, ¿cómo me cambiarías el look? ¿Qué me pondrías?